¿Has escuchado de los activistas digitales? Suenan a superhéroes, ¿verdad? En la iniciativa Numeral Brigada Digital, los superhéroes son los ciudadanos con el poder de dar buen uso a las TIC, que les gusta saber cómo sacar el mejor provecho de ellas. Su espíritu es solidario. Tienen iniciativa y voluntad para ayudar. Hacen análisis imparciales frente a temas de interés social y articulan esfuerzos a través de las redes sociales entre muchas más formas de ser solidarios. Ya que conoces el perfil de un brigadista y las acciones que logra usando la tecnología, ¿te gustaría ser parte de nuestro activismo digital? La movilización empieza desde el entorno 2.0, el entorno digital. Ingresa a nuestro portal oficial www.brigadadigitalcolombia.org Lea atentamente los compromisos que adquirimos los que pertenecemos a esta iniciativa. Si estás dispuesto a cumplirlos, diligencia el formulario. Así, habrás aceptado la misión de ser un brigadista digital y serás parte de la comunidad digital de Colombia que usa en las redes sociales virtuales el hashtag Numeral Brigada Digital como punto de inicio de un activismo digital. Numeral Brigada Digital Buscamos ciudadanos que pasan del me gusta al me comprometo. ¿Eres uno de ellos? ¡Únete!